Autoridades de salud reducen a dos los casos activos de COVID-19 en Nicaragua y a 12 personas en seguimiento responsable y cuidadoso, enfatizando que aún no se reportan casos de transmisión local comunitario. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. Para este jueves, las autoridades del Ministerio de Salud reportan a dos personas con COVID-19 en el país. Detallan que la señora de 39 años se encuentra en recuperación y ha pasado a ser parte del proceso de seguimiento responsable. Tenemos en total dos personas con COVID-19, dos estables y atendidos, todos importados. Detallamos, un señor de 64 años de edad, contacto de un caso importado que se encuentra estable y atendido. Un señor de 59 años de edad, contacto con otras nacionalidades que se encuentra estable y atendido. La señora de 39 años está en recuperación y se le proporciona seguimiento responsable y cuidadoso, gracias a Dios. En el informe oficial detallan que aunque dos personas han cumplido con el periodo reglamentario, se han unido otros dos ciudadanos a este proceso, quedando en total 12 personas en seguimiento, ya que son contactos de los casos importados. María Esther Ordóñez, Acción.